La tanda, la tanda de la cuarentena Ella es algo grande e impactante Algo permanente en mi mente Algo que nunca pensé DJ Cholín, Panamá Pero fuiste como las olas del mar Solitas como viene y se va Ella se va, ella se va Ella es algo grande e impactante Algo permanente en mi mente Lo que nunca pensé lo tuve Te tuve, te tuve Pero fuiste como las olas del mar Solitas como viene y se va Ella se va, ella se va Solita Ella me dice que me quiere y no me quiere nada A mí me dice que me ama y no me ama nada También me dice que confía y que por mí daría la vida El único que dio la vida por mí fue Jehová Ella dice que soy el único que va a la mamá Esa película no se la cree ni su mamá Ella me dice que me extraña y que por mí daría la vida El único que dio la vida por mí fue Jehová Ella dice que va a mí, 100% a mí Y que pase lo que pase, ella siempre va a traer Pero yo le pongo un stop, mejor es que llegue a sufrir Si yo conozco dos, tres manes que le han dado aquí ¿Quién ditú, bitch? Para de sufrir No digas que no, si sabes que es así No te acuerdas cómo fue que yo te conocí Con la mente cómo fue que tú llegaste a mí Relao, pelao, córreme ese moreno, moreno DJ Choli, Panamá Córreme ese moreno, moreno Sáltalo, dragón, sigue, sáltalo Yeah, yeah, man Córreme ese moreno, moreno Córreme ese moreno, moreno Córreme ese moreno, moreno Córreme ese moreno, moreno Sáltalo, sáltalo, sáltalo Pero yo soy tan gana Soy tan gana Soy tan gana Soy tan gana Córreme ese a mí bueno Fumar mi que ñj update Ataji McG envanno Iprision Pique sale make a loo guerre dann la mansión A Polic Österreich ¡Suscríbete! 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 Regalarlo a que le ven los dientes Pero tienes que mantener en tu mente siempre Que en el nuevo hay que ser eficiente Y que como día hay un chaca diferente Ay, esta es ley de vida Cuando te salga el chaca y el guila Por a nadie nos extraña e intriga Dicen que papaya maldita es papaya partida Ay, esta es ley de vida Cuando te salga el chaca y el guila Por a nadie nos extraña e intriga Dicen que papaya maldita es papaya partida Me ha tocado ver los tres, cuatro manes Que de preso salen, sienten que hay que adorarle Después de haber metido un poco de añade Se sienten más especiales y como rey hay que tratarle Sigue durmiendo de ese lado Que mientras tú metías doce años todo ha cambiado ¿A qué menospreciabas? Tiene el disney descontrolado Del otro que abusaba al rey en el que te gusta Los traves me mataron por una cara Tiene el disney descontrolado Tiene el disney descontrolado Tiene la guerra yo la traigo, me paro si me caigo Pregúntale a Saico, tu voz como el mosaico Esto no está blando, ya tú me estás cambiando Porque de tu bando Y uno tiene rango Tiene la guerra yo la traigo, me paro si me caigo Pregúntale a Saico, tu voz como el mosaico Esto no está blando, tu voz como el mosaico La niña se en los balcones, por mí hacen tres oraciones Dedica a todos los sectores, la ofrenda ya en las prisiones Los que son malos acá afuera ya están en celda de varones Para todos los menores, con buenas y malintenciones Y tantas repercusiones, daños y laceraciones Hay menores que quieren ser terroristas Sueñan con ser el primero homicida en ser llamado artista Y en donde volver, detenga la vista Una calibre 45 a ti, de bordo de la pista So, girl, you never borrow people closer You never catch from your band So, some girl a reel up on a kick up on a guan And show you look so good, I miss it, them no ready yet And touch a girl a grudge, you see the things where you get You never borrow people closer, you no catch from your band So, some girl a reel up on a kick up on a guan And show you look so good, I miss it, them no ready yet And touch a girl a grudge, you just know You're perfect strength Girl from your band, you're independent You want my boyfriend, baby, you're serious Girl from your band, you want my money No te da la viales, ahora muévete pa'lante y pa'atrán Ponte a la defensiva como si vas a atacar No te alegres tanto y échate pa'ca Eso sabe bien rico y lo quiero tocar Baila como tú sola sabes Y tú controla la calle y tú tienes todo el flow Dale, demuestra que tú sabes Y alguien que me prepare el video que hay Suavecito ahí, de ahí, pa'lante y pa'atrán Y a a y, pa'lante y pa'atrán Y a a y, pa'lante y pa'atrán Y a a y, pa'lante y pa'atrán Un micro-glam Yo can't talk about my errands to put my drink Dinger 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 Police la dit que mon café drop-7 ¡Hasta la próxima! Y ella me dijo, bebé, vamos a aprender Tú quieres bailar, danza a la enregueceme Puso cachonda y por el cuello le hable Tú sabes que lo hago rico y después caca nene Bebé, vamos a aprender Que quiere bailar, danza a la enregueceme Puso cachonda y por el cuello le hable Tú sabes que lo hago rico y después caca nene ¿Qué vamos a hacer si nos ponemos ganas? Quiere estar caliente por la mañana Ya no estás pa' regalar de tu empana Dice de buscar y no te llena nada Baby, sígueme como si fuera Twitter Pégate como un sticker Como que dice un cucho no te limites Alto y claro, baby, te hablo en speaker Sígueme, sígueme Si lo puedes hacer, pues hazlo de una vez Pa' que después no estés llamando en la madre ¿Quién en un estado te manda a decir que Y ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella La vez que estás conmigo, llama al bobo de tu ex Porque él está convencido de que él es el que es Dice que está bueno y no le llegó ni a los pies En nivel de payaso, yo le doy 10 de pechado Y de bocao, el pobrecito está medio desenfocado Mami, dile a ese pelado que coja a su lado Sácalo, sácalo de dudas y dile chao Que estás conmigo, que estás conmigo Mami, dile a ese pelado que me amas Que quiera conmigo, que quiera con ganas La muerte, la muerte, la muerte, la muerte Quieres que siempre, siempre deba Yo... Polices a chase me Ya te amaba chase me Bawin me deep and step out Demeco de face me Babylon a chase me Ya te amaba chase me Bawin me deep and step out my lawless ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Que hay que estudiar lo que tú te amogas cuando te lo pongas dentro, mami, rica sensación. Dejo que te poncho y estoy claro que es la posición. Usted te avisa, se vino y no avisó. Mami, ¿quieres eso? Llama, que yo le caigo de guana. 614 marca, desbarastamos tu cama. Con la fotito y los videos que tú me mandes me dices, papi, no te trome que eso es para ti na' más. Tú sabes que me pongo tiempo de Wesley's Night. Me infiltro de un chandy y me vale padre. Mami, hagamos una guerra en tu cama. Podemos todo o nada para ver quién dura más. Fue todo rico contigo, mami. El día, en la tarde, en la noche, duramos hasta la madrugada. Ella me dijo a mí que al otro ya le dio falla. Ya me dio así. Se la pena de la... Angeli, Angeli, no. Me doy todo en la temperatura. Me doy todo en la temperatura. Me doy todo en el agua. 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 Y yo me doy todo en el agua. Me doy toda la invitación. Y me doy todo en el agua. vacas y salga a la mamba, vacas, vacas, vacas y salga a la mamba, vacas, vacas, vacas y salga a la mamba, vacas. Con la propia batistora. Quítate como sin beat, a capela, suave que la noche espera. Quítate encendir, como vela, y te pago cuando quiera. Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera. Morrido, más de 1,5, eh, te lo doy si te tengo que pedir, eh, me seguí, me cambié, me cari, eh, ni que paria o no sé si. Shorty gave me ninja, call me red at this, sleeping with a girl next door. And when she see me, she say she no, girl, my boy, would you give me some? Shorty gave me ninja, call me red at this, sleeping with a girl next door. And when she care, she say she no, girl, my boy, would you give me some? One time, two time, break, break it down like her, shat a pum pum, bubbling like her. Clap it for me, porque people session my girl, position like her, shabby knife wick. Break it down like her, shat a pum pum, bubbling like her, clap it for me, porque people session my girl, position like her, shabby knife wick. Udanda, Zimbabwe, Jamaica and Nairobi North America, South America, Skankans de ma Skankinia Dance something so that one you're well ready Everybody make you just today Today, today, today Hoy, yo, excitement, your celebration Skankin taking no validation Dance something with a friend you So that move better your realization Dancing no we belong in a way That one you knew what we can get today Today, today, if you can dance to a dance today Today, today I've seen enough dance before But I've never seen a dance like this I've seen enough dance before Give up this thing on the top of the list Alright, we bad man no we people pants We take dancing to a higher rank We spend pound and we spend frank Shanna fan you dance a lot to make a hand grand One the river, one the bank Pick out the shoes because you cook them no bra Why you taking on the river, on the bank Shanna fan you don't have to give up Yeah My tenda next shot a tequila The vibes that I give so sweeter I want to spot the sweet senorita When you bounce to the base of the tweeter She look more bonita The way she pull from her man-made Selena She rock song, she dip song She only dance to reggae and calypso Look how the dress look up on her kids Look how she move on, send a bit slow Yeah My bonita Mamaciza Yeah, my name is coming on you Eh Me make she feel like The night That night Me diste y no me la diste DJ Cholio pa' la barra Dulce manzanita con canela Tú me castigas pa' que te vea Pa' que yo te vea El cachetero en la mañana Con ganas de mojala Nadie pone pero Cuando tenemos ganas El cachetero en la mañana Con ganas de mojala Nadie pone pero Que ruedas en la mi casa Que seguimos jugando Los frenes se están burlando Que tú ña 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 Yo he visto a lo más duro llorando Me quebranté Saqué, tallé y volví a aprender Tire el humo al aire La fría de saber Y en la boca puse el papel Pa' ver si te arranco de la piel Yo aquí sin entender Y todavía durmiendo con él J Cholio pa' la barra Te enfocamos el papel Pa' ver si te arranco de la piel Yo aquí sin entender Y todavía durmiendo con él Y le baila Te llevaste contigo hasta mis balas Pensando que por ti yo volvería a montarla Pero un verdadero ya está el gasto Y yo no bala Solo por una y al que otro Suele pegarla así que relajá Toco cojela si no soy Ni el primero ni el único que le ha pasá'o Tranquila soy yo me sobremoa'o Uh, y me pongo simpático Sigo jugando básico El fin de la boca es un clásico Y en la ensilla pongo el ácido Si tengo money tú te vas conmigo fácil Tu sacapunta tuviera metiendo el lápiz De lunes a lunes te va de shopping Sin que gato pa' ti tu escate Y solo cumpla la mano Un par de bolsos de Gucci o Prada Solo queda imaginarlo mi pana Porque yo no tengo nada Pobre rica yo Cuanto deseo un millón Darí una mansión Te compras cuento Pobre rica yo Cuanto deseo un millón Darí una mansión Te compras cuento Y solo 25 What you think Hey 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 Mami Hey 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 What you think Machiavelli I need a TikBril como Nelly, bro, quiero su Selly A lo balotel, indisciplina porque ella es de alcurnia Y tiene un fucking ego, Aurora Boreal es otro hate noruego Y un par de percos pa' cagar en su juego, éxtasis en su mente Mis ojos rojos contemplaron, a la fake y de los gustos raros De justo a los maleantes caros, de los que sus padres no aceptaron Mi soco rojo contemplado A la fe que de lo gusto raro Te gusta lo maliante caro Hey girl, composition Yo pussy pa' mi cacchi head for me When me say me want fuck, give me, you forgive me Don't give me the pum pum, oh yeah like a win it Pussy jump up in there, you baggy when you see me Position, position, delimit me give me Mi cacchi de ya straight up, line your tongue ring it Yo pussy great, great mouth, hit me and be sing it It no boss feel like a dinghy Hey girl, it was tight, 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 tight From go over, tell you the truth, yeah Mi need you in my world I need little demon Pegalina Pegalina Motion Pegalina Pegalina Motion Pegalina Pegalina Motion Ride a sweep on the bicycle seat Pegalina Pegalina Motion Pegalina Pegalina Motion Pegalina Pegalina Motion Ride a sweep on the bicycle seat You might see me in the Ray-Ban ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será anclar en otra tierra. DJ Cholib, para más. Gracias. Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti. Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentre solo? Y quiero estar contigo y ya lo puedo hacer. Mi anhelo se hará nada a la distancia. Y mi voz se perderá con otro amanecer. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos se apretan hacia tu ausencia. ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te das. ¿Qué voy a hacer sin ti si todo suerte se va? Después de conocerte, ¿qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana Y su ruido en las sombras quedaré Abrázame, dí que me ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se me alivina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca en ti? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretarás a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Me dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Tenía la expresión abierta y clara Y el corazón en plena primavera DJ Cholim, Panamá Somos juntos en mi vida Condonaba la perdida Y el destino me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento Y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Yo creo que es aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles a veces de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón DJ Cholim, Panamá Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo Sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior Todo mi interior De ti me sirvió Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo eso aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado También sé jugar Suerte en todo Ahora tengo que acordar ¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida Le costé a mí Yo por mi parte caminando a solas y curando heridas Día tras día Que no olvidarte pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas Esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? ¿Yo cómo ves? Desesperado 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 Es mentira que pude olvidarte por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? ¿Yo cómo ves? Desesperado Es mentira Es mentira que pude olvidarte por eso te llamo Por eso te llamo Es mentira Y a mí ¿Tú cómo estás? Sabamba fois